En el IESADG contamos con el ciclo formativo de grado superior de dirección de servicios de restauración. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de hostelería y turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad. Con aulas teóricas, aula medusa, aulas taller de cafetería y restaurante donde el alumnado podrá llevar a cabo sus clases prácticas con clientela real dando servicios en la cafetería y el restaurante pedagógico poniendo en práctica sus conocimientos y capacidades adquiridas. El IESADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la profesión que harán de tu formación una garantía de éxito. Hola, yo represento al ciclo superior de dirección de servicios de restauración. El ciclo está compuesto en dos años en los cuales se imparten 15 módulos de los cuales podemos hablar de procesos de bar-cafetería, de sumillería, procesos de restaurante así como distintos módulos que conforman todo el ciclo en el cual el alumnado estará capacitado una vez termine para ser director de alimentos y bebidas, jefe de sala así como director de banqueting, encargado de bar-cafetería y el jefe de economato de bodega. La formación se completará con un módulo práctico que se realizará en las empresas de restauración de la zona donde completan la formación de alumnado. Bueno, pues me encuentro estudiando el ciclo superior de dirección de servicio de restauración porque considero que es una buena vía para seguir aprendiendo en mi profesión y avanzar y poder conseguir las vetas laborales. He escogido el ISRG para estudiar este tipo porque es uno de los que más cerca está de mi domicilio habitual y porque también he valorado que he tenido muy buenas recomendaciones de antiguos alumnos y me parece un buen sitio para estudiar. Bueno, pues mi experiencia al estar estudiando en este ciclo ha sido y está siendo pues muy enriquecedora. Me están enseñando muchas más cosas, los profesores, los alumnos, los compañeros. Estoy nutriéndome de muchos conocimientos y estoy encantada. Bueno, pues espero de mi futuro una vez terminado este ciclo poder autosuperarme en la profesión, conseguir las metas en el puesto ya que llevo más de 10 años dedicada al sector de la restauración y, bueno, pues tengo muy buenas expectativas. Estoy estudiando el ciclo de dirección de servicio de restauración porque como he estado en una continua evolución en la profesión siempre hace falta ir mejorando y yo hoy tengo experiencia y en 20 años trabajando para poder evolucionar ya me faltaba un respaldo en la profesión y para aprender cosas que yo tenía colgada en los conocimientos. Elegí el vieja de eje porque por experiencia de gente conocida me recomendó y por la cercanía al centro de trabajo y a mi vecino. La experiencia me ha parecido interesante. he conocido profesionales y me han aportado sus conocimientos y el doctor es bastante bueno. Al concluir el ciclo mi idea es poder seguir progresando dentro de la profesión y es ADG. Construyendo futuro.